La verdad que sí, que es una obra la que vamos a anunciar, muy importante para nuestra localidad, para la comuna en sí, para la gestión. Creemos que es una buena noticia. Vamos a estar proponiendo la obra de pavimento. Hace más de 20 años que en San Carlos Sur no se proyecta una obra tan importante como esta. Consideramos que era el momento para hacerlo. Si bien es una obra costosa, muy costosa, que implica un esfuerzo para el vecino y para la comuna también, consideramos que era el momento de ponerlo a disposición de la comunidad. En la época de campaña, cuando uno hablaba con el vecino, la obra de pavimento era algo pendiente, algo que se reclamaba. Entonces, consideramos que era necesario ponerlo a disposición del vecino, presentarle la obra, y que después quede en decisión, digamos, de ellos si la obra se concreta o no. Bien. ¿Cuántas cuadras serían? En esta oportunidad, lo que hemos decidido es iniciar el proyecto con dos cuadras de la localidad, que es Pasaje América, entre 9 de julio y Rivadavia, y Güemes, entre San Martín y Bec Bernar. Nada quita, digamos, que los vecinos de la localidad, que tengan intenciones que en su cuadra también se realice la obra de pavimento, puedan presentar una nota en la comuna, una nota de adhesión, una nota de solicitud con la firma de los frentistas, para que sea evaluada y pueda también realizarse el proyecto en esa cuadra y proponerle la obra a esos vecinos que tienen la intención de llevarla adelante. Ustedes lo que están proponiendo es, realicemos la obra, pero se abre un registro de oposición, porque puede haber algunos frentistas que digan, no, yo no quiero, no, no quiero porque no me gustaría, sino porque esta obra conlleva una inversión multimillonaria. Sí, la verdad que es una obra, como bien decía, es muy costosa, que se hace a través del sistema de contribución por mejora, porque consideramos que es también el sistema más justo para todos los vecinos de la localidad, porque sí, se puede conseguir un aporte de nación, de provincia, o decir, sí, yo hago pavimento gratis, ¿cuánto podemos hacer, Freddy? ¿Una cuadra? ¿Por qué la comuna elegiría hacer una cuadra de pavimento gratis para determinados frentistas y no para otros? Entonces, y si vos lo gestionás a través de un programa, el próximo año tendrías que gestionar ese mismo programa para otras cuadras también de pavimento. Consideramos que lo más justo, y como ya se venía haciendo en la obra de pavimento de hace 20 años, es el sistema de contribución por mejora, en el cual lo que se cobran básicamente los frentistas es el material, no es más que eso, no es más que eso, digamos, si bien representa un montón de dinero, la comuna por su parte afronta otro más, con lo que es mano de obra, profesionales que están a cargo de la obra. ¿Todo lo realizarían con maquinaria propia de la comuna? Está proyectado en dos etapas, lo que es la preparación del suelo, sí se hace con mano de obra y herramienta de la comuna, pero después lo que es la obra posterior de pavimento y el hormigonado, la intención es poder tercerizarlo, porque como hace 20 años que no se hace la obra de pavimento, hay empleados nuevos que no tienen el conocimiento como para poder de lleno empezar a hacer la obra de pavimento. Entonces, al tercerizarlo tenemos la posibilidad de capacitar al personal también, de saber cómo se hace y a futuro, si logramos que esta obra de pavimento se proyecte y se prolongue en el tiempo en distintas cuadras de la localidad, que sea el propio personal de la comuna quien pueda llevarlo a cabo. Bien. Florencia, ¿tienen idea de cuál es el costo que tiene la obra y cómo se puede pagar? La obra en realidad depende siempre de la cuadra en que se lleve a cabo, porque lo que tiene la localidad de San Carlos Sur es que las cuadras son muy dispares. Algunas tienen 80 metros y otras tienen 130. Por ejemplo, de las dos que vamos a hacer, una tiene 170 metros y otra tiene 120. Claro. Entonces, el costo de la obra siempre depende de cada cuadra en particular, porque los anchos también son distintos. Entonces, eso es por ahí lo que dificulta el proyectar, decir, bueno, sí, le proponemos a todas las cuadras y que vayan decidiendo por cuál arrancamos. Y en realidad no lo pudimos hacer de esa forma por esto que te estoy planteando, Freddy. Son muy dispares las dimensiones y la proporción, digamos, de cada cuadra. Entonces, teníamos que ir puntualmente con dos cuadras en particular para después poder ampliar esta proyección. Y como bien decíamos, como es contribución por mejora, se va a notificar a cada uno de los frentistas beneficiarios con esta obra, en el cual se le pone en conocimiento el plan de pago que va a tener en una, tres, seis, dieciocho, veinticuatro cuotas, que si es de contado, por supuesto, tiene un descuento, que si es hasta tres cuotas son sin intereses. Y después, el plan de financiación que la comuna otorga, por supuesto que es con un interés muchísimo menor, o sea, por debajo de cualquier tasa de financiación que te pueda ofrecer un banco o una actual. Digamos que eso también es un esfuerzo que realiza la comuna para que sea una obra un poco más accesible para el vecino. Bien, vale la pena mencionar que todos los vecinos quieren la obra, no sé en este caso en particular, pero todos quienes no hemos tenido oportunamente pavimento sabéis la bondad de qué significa tener pavimento, pero después hay una cuestión de la materialización y de lo que conlleva esta obra que es multimillonaria. Digo, para dimensionar tal vez a un frentista le salga 160.000 pesos, 200.000 pesos o más. Por ende, allí está la parte donde no es que la gente no lo quiera, sino que algún vecino puede decir, yo no sé cómo lo voy a pagar. Exactamente. Sabemos de esa realidad también. Entonces la comuna, en ese sentido, pueden acercarse a la comuna, podemos ver cuál es el plan de pago, digamos, como acorde a cada una de la realidad de los frentistas, porque tampoco somos ajenos a eso, Freddy. Sabemos que la realidad está complicada, está complicada para la gente, está complicada para la gestión comunal también, porque si uno se lo pone a pensar, nunca es momento para iniciar una obra, porque, como te digo, lo empezamos ya a pensar hace años, lo proyectamos, hicimos costo, cómputo, presupuesto. En octubre, el año pasado, y si después de cinco meses, los números son totalmente otros. O sea, mes a mes, hay que actualizar la obra, que por supuesto, eso no va a ocurrir con el frentista, porque las cuotas que se fijan, que se establecen son fijas, pero, digamos, es otro esfuerzo que hace la comuna, digamos, como para poder llevar adelante la obra, porque el precio que yo solicito o consulto de hormigón en el mes de febrero, ahora que sacamos una licitación para cordón cuneta, que vamos a llevar adelante las cuadras del plan Incluir, cambia de un mes a otro. Seguro. Ustedes abren un registro de oposición. Sí. ¿Qué cantidad de vecinos debe decir, debe dar el ok para realizar la obra, o planteémoslo a la inversa? ¿Qué cantidad de vecinos deben decir esta obra no se realiza para que no se haga? Con el 60% de aprobación de la obra, esta se lleva adelante. Como dice la ordenanza, digamos, la negativa ya neiliza de no querer la obra por no quererla, no es un motivo de oposición, sino que tiene que haber motivos fundados para vos o ponerte una obra que en realidad va a beneficiar a los vecinos de toda una cuadra. ¿Por ejemplo? Como por ejemplo... Por ejemplo, si, digamos, una persona dice, no, yo no la quiero porque no, eso no es un argumento. No, no, está establecido por ordenanza que vos no te podés negar lisa y llanamente al solo hecho de no quererla porque no. Ahora, si el motivo es porque efectivamente no puede afrontar esa obra, por supuesto que sí se toma en el libro de oposición, pero llegado el caso, como ya lo dije anteriormente, la idea es poder dialogar el inconveniente que tenga algún vecino en particular para poder encontrarle alguna solución y que la obra pueda llegarse adelante porque me parece que ese es el objetivo. No perjudicar a nadie, sino llevar adelante una obra en pos de nuestra localidad, en pos del desarrollo y bueno, como digo, el proyecto de pavimento se inicia con estas dos cuadras. Pueden ser estas dos cuadras, pueden ser otras cuadras de la localidad que tengan intenciones de llevar adelante los vecinos y es una prueba por parte de... un proyecto, digamos, por parte de esta gestión que lo quiere proponer a la comunidad después de 20 años de no realizarlo, que consideramos que era el momento de llevarlo adelante porque lo estaba pidiendo la misma localidad pero nosotros también somos realistas que el pueblo avanza, evoluciona, crece, entonces también tiene que poder concretarse o proponerse una obra tan importante. Y además, cómo se ponen en valor las propiedades cuando pasa el pavimento frente a nuestras casas. Exactamente. La propiedad en sí y vuelvo a decir, nuestra localidad también. Seguro. Florencia, lo están comunicando hoy los vecinos. Sí, así es. A cada frentista, mediante nota personalizada, a cada uno de ellos. Una vez que la reciban, cualquier duda, cualquier inquietud, pueden llamar a la comuna, pueden acercarse, pueden hablar conmigo personalmente, conmigo, con cualquier otro miembro de la comisión o quien esté en la administración. Eso también lo repetimos de manera reiterada, ya sea por esta obra puntual o por cualquier otra cuestión que hace a la gestión comunal, que las puertas están abiertas para dialogar. Ahí cuando ustedes le informan al vecino, ¿ya está establecido el precio que tiene que pagar cada vecino? Exactamente. Consideramos que era lo propio, digamos, para ya tener certeza de lo que sale la obra. Y que los vecinos lo sepan. De poder evaluarlo y después acercarse a la comuna para optar por un plan de pago, para sacarse cualquier duda o cualquier inquietud que pueda tener, una vez que tenga la información, con total certeza. Bien.